Alfonsina, ¿cómo estás? Tenemos a Alfonsina Ávila en el teléfono. Alfonsina. Buenas tardes. Hola, 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 buenas tardes. Pues dio la cara Salomón Ocampo el día de hoy. Alfonsina, ¿qué dijo? Sí, justo hace unas horas lo entrevistamos respecto a la baja que se dio por parte del Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, de la exfuncionaria Nancy Rivera, que se desempeñaba hasta hace unos días como subdirectora de protección civil. Esto después de que se da a conocer que el pasado día 28 de febrero, él y la directora acudieron a un curso en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y mientras ellos estaban en este curso, no se dejó a ningún encargado al frente de esta instancia de protección civil, por lo que las oficinas estuvieron cerradas. Hoy ya cuestionado al respecto, él pues lamenta que se haya tomado esta decisión y expone que sí se pidió permiso para ir a este curso, que incluso él menciona, aprobaron el recurso en la comisión respectiva, la Comisión de Seguridad Pública, y comenta al respecto que sí reconoce que sí se dejó sola la oficina durante unas horas. ¿Unas horas? Porque mientras ellos estaban en este curso, en otra ciudad, en otro estado, en Chetumal, Quintana Roo, muy lejos. A la par, él le dio permiso al área administrativa de protección civil para ir a un evento de mini deportivas. También él expone que este evento se le dio a conocer a la dirección de desarrollo institucional, sin embargo nunca le sintió el... A ver, si un hombre que no es capaz de prever ni siquiera el manejo de su oficina está a cargo de la protección civil del municipio, estábamos en líos. Así es. Mientras había unos funcionarios en Chetumal, otros estaban en un evento en mini deportivas, como una convivencia institucional, y la oficina pues aparentemente se quedó sola porque pues estaban cerradas las puertas al público. Y el otro tema es, Argoncina, ¿por qué corren a Nancy Rivera? ¿Por qué se revienta el hilo por lo más delgado? ¿Quién decidió eso? Exactamente. Sí, él incluso dentro de esta explicación, en esta entrevista pues que dio a todos los medios de comunicación durante como 10 minutos, expone que este permiso se lo dio la Secretaría de Seguridad Pública que tiene los documentos, pero en el caso particular de Nancy, él es quien le da la anuencia de que ella vaya, él elige que ella vaya y a pesar de que pues su superior y el que es el encargado de esta área que es de protección civil es Salomón Ocampo, quien al final resulta pues sancionada es la funcionaria y pues hoy se tiene, se informó que se revisará el desempeño de Salomón, pero no se habla de que deje el cargo mientras se revista esta situación. Sí, y detrás de esto está López Santillana, está opinando o solamente Luis Enrique Ramírez Saldaño? López Santillana comentó que este tema lo trataría directamente el Secretario de Seguridad Pública y que él ya le dio pues la anuencia de que él sea quien decida que es lo que va a pasar con esta área, pero justo hace unos minutos acaba de concluir la Comisión de Equidad de Género y preguntamos de este tema a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, donde pues justamente en esta acción donde van estos dos funcionarios se despide a la subdirectora y no al director, por lo que pues parecería que es una violencia institucional, ¿no? ¿Y qué dijo Mónica de esto? Mónica se sorprendió, dijo que no conoce el caso, pero que sí lo revisaría porque pues sí es habitual que se den estos casos en las administraciones, sobre todo en mandos y dijo que iba a tomar el tema. Sigue confuso, Alfonsina, el tema, ¿no? No están aclarando nada. Pues sí, me parece que es una acción muy confusa la que se... o es una sobre reacción de parte de la Secretaría de Seguridad Pública y sí se... O a lo mejor Salomón está entregando la cabeza de Nancy Rivera para librar él, su responsabilidad. Sí, así es. Él incluso... Bueno, hace unos días se hablaba de que el propio Ramírez Saldaña estaba siendo sujeto a una evaluación por los malos resultados en seguridad. No sé si esto puede ser hasta una cortina de humo. Pues parecería que es una cortina de humo por los malos resultados en general de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que sí es algo pues de observarse es que se sanciona particularmente a la funcionaria y no se... no se observe al director, quien está a cargo de la dependencia y es el que decide qué cursos tomar, cómo se tiene que programarse, realizar las capacitaciones. Entonces, sí, sí me parece que es observable esto, que sí podría ser como un tipo de violencia institucional. Oye, a ver, y pláticamente otra cosa rápidamente, antes de que nos pasemos a la mesa ya de Interlínia Semanal. Hoy leía en el AM que se publicó algún video de uno de los funcionarios que fueron estos sancionados y acusados por la Contraloría de recibir sobornos en el área de desarrollo urbano o de obra pública, ¿no? Eh... ¿Cómo, perdón? Digo, los tres funcionarios que fueron sancionados y que están sometidos a una acusación de tipo penal por la Contraloría, estos inspectores del área de desarrollo urbano, ¿estoy en lo correcto? Eh, pues sí se constituyeron a cuatro servidores públicos de desarrollo urbano. De uno de ellos hay una publicación en el diario AM de una grabación que me parece muy delicado porque creo que es una filtración desde la propia Contraloría, ¿no? O sea, bueno, estaría atentando, bueno, contra el debido proceso incluso, que una prueba fuera exhibida en los medios de comunicación. Y me parece un trato muy distinto el que se le da a estas personas que el que se le está dando, por ejemplo, a Pedro González, presidente del Consejo de Zapal, al que incluso el alcalde sale a exonerarlo. Creo que hay trato desigual en ambos casos. Sí, claro, sí. La Contraloría, pues, ha destacado que... Se ha destacado particularmente en esta administración por realizar un trato, pues, diferenciado en distintos... O sea, recibiendo consignas, ¿no? Sí, justo ayer se expuso que hay nuevas opciones todavía contra la administración anterior y sí llama mucho la atención porque, al menos de forma pública, el caso de estos inspectores, ellos lo informaron como tal, ¿no? Ellos expusieron que se presentó esta denuncia penal y sí hay una diferenciación en tanto al caso de Pedro González, que es el presidente del Consejo de Zapal. Incluso ayer el alcalde expuso en entrevista que esta denuncia que presentaron ellos por parte de la Contraloría, pues, es un ejemplo para que ningún otro funcionario, pues, quiera pasarse, ¿no? O quiera cometer algún acto de corrupción. Y en el caso de Pedro González, él minimiza el hecho de que él se haya beneficiado, o haya beneficiado a su inmobiliaria a través de estos proyectos que pasaron por Zapal Rural y dice que no se trata de un desvío de recursos, sino más bien que es un tema de un error administrativo. Sí, digamos que, como decía el viejo dicho, lo que en el pobre es borrachera, en el rico es alegría. Sí, así es. Efectivamente, eso es lo que parecería. Y, pues, sí llama mucho la atención esta filtración que se publica el día de hoy y, pues, que violaría el debido proceso, ¿no? Exactamente. Bueno, Alfonsina, pues, gracias. De todas maneras, esto lo revisaremos con más detalle, yo creo que, próximamente. Muchas gracias. Gracias por la actualización de la información. Veremos ya qué pasa en el área de protección civil. Pero sí, muy descompuestita la administración municipal y, sobre todo, su área de seguridad, de la que depende protección civil. Buenas tardes, Alfons. Buenas tardes.